El Sagrado Corazón de Jesús Para decirle al Sagrado Corazón de Jesús En vos confío A ti que a pesar de tantas ocupaciones Has decidido hacer este camino Has decidido dejarte encender Por el fuego del corazón de Jesús Hermanos en este tercer día Como cada día Quiero invitarlos para que pongamos Una intención Oremos juntos por algo, por alguien Y hoy quiero orar Por todas las familias del mundo Que tienen una necesidad ¿Y sabes por qué? Porque hoy en el tercer día De nuestra novena Hablaremos de la confianza En el Sagrado Corazón de Jesús Para ti que estás viviendo momentos difíciles Para ti que tienes un familiar Caminando hacia otro país Para ti que vas caminando Buscando algo mejor para ti Para tu familia Para ti que hoy estás sin empleo Para ti que tienes una enfermedad Hoy solamente puedo decirte una cosa Confía Tal vez es difícil hoy Pero vuelvo y te lo digo Confía Nos reunimos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oración para todos los días Oh corazón divinísimo De mi amado Jesús En quien la Santísima Trinidad Depositó tesoros Inmensos Inmensos De celestiales gracias Concedeme un corazón Semejante a ti mismo Y la gracia Que te pido En esta novena Si es para mayor gloria de Dios Tu sagrado culto Y bien de mi alma Amén Tercer día Confía En el Sagrado Corazón de Jesús La fe Es la ayuda de nuestra vida Tan necesaria Como el aire y la comida A veces no la expresamos Nos avergonzamos De ser creyentes La separamos de nuestra vida Y se debilita Cristo Lo arriesgó todo Por nosotros Y yo Que estoy dispuesto a ofrecer Jesús pide tu fe Para orar en ti Mira que lindo Como termina Esta reflexión del tercer día Jesús Pide tu fe Para poder obrar en ti Yo quiero Yo quiero meterme un poco En tu vida hoy Quiero meterme un poco En tu realidad Quiero un poco Exponer la mía Y sabes por qué Porque este pequeño Texto que nos hace Reflexionar Nos lleva A una realidad Tú y yo Estamos llenos de dioses Tú y yo Confiamos en el dinero Tú y yo Confiamos en el trabajo Tú y yo Confiamos Hasta en lo que nos ponemos Tú y yo Confiamos en la casa En el vehículo Que tenemos Pero definitivamente No confiamos En el Señor Por eso Que bonito Que este camino Que le hemos propuesto Diferente Has notado Que esta novena No está llena De una cantidad De lecturas No Esto es un poco Más fluir Es un poco más Entrar en el corazón De Cristo Y dejar que Él Entre al nuestro ¿Por qué no le pides A Él Que te regale Hoy la confianza? ¿Por qué no le dices A Él sinceramente Que sí Que cuando tú Tienes dinero Confías? Que cuando todo Está bien en tu salud Tú confías Y crees ¿Por qué no le pides Hoy al Señor Esa fe Que Él reclama Para orar en ti? ¿Por qué no le dices A Jesús Que estos nueve días De caminar Junto a Él Que ese sea El gran regalo Que tú quieres Obtener La fe Y la confianza En Él ¿Por qué no le pides A Él Que entre a tu vida Y te llene De un gozo Especial Y que sepamos Abandonarnos En Él? Hermanos Oro por ustedes Que pasan Momentos difíciles Oro por ustedes Que hoy han tenido Un anuncio De enfermedad grave Confía en Él En este tercer día Quiero dejarte Una tarea muy especial Quiero invitarte Para que vayas A la palabra de Dios Y busques El libro de Daniel Vas a leer La historia de Daniel Y te vas a dar cuenta De cómo Cuando hay hombres Y mujeres de fe En el Señor Puede pasar Cualquier cosa Tú y yo Podremos ser Arrojados A la fosa De los leones Y sabes Qué pasará Los leones Nos alzarán A mirar Porque esa es La fe Que el Señor Necesita Para orar En ti Y en mí A pesar A pesar A pesar de esa Enfermedad A pesar de esa Quiebra A pesar de esos Miedos A pesar de esa Depresión Si tú le dices Hoy al Señor Quiero confiar En ti Quiero que tú Me guíes Quiero que tú Me lleves Te tengo Te tengo que decir Hermano Que de esa Manera El Señor Orará Te llevará Te alzará Te cargará Te apartará De la fosa De los leones Por eso A pesar De lo que Estás viviendo A pesar De eso Que estás Escribiendo Ahora en el chat Que necesitas Oración El Señor Obrará En tu vida Déjate tomar Por él Deja que tu vida Entre en el mismo Camino de Jesús Y dile Señor Quiero confiar Quiero esperar Quiero entender Tus designios Hoy Señor Me dispongo Para que tu corazón Se entronice En el mío Para poder Caminar Con tanta fe Con tanto amor Que nada De lo que pase A mi alrededor Me dañe Oración Final Corazón De Jesús Llena nuestro mundo De tu amor Tú que a pesar De las debilidades Y egoísmos De los hombres Haces comprender Quien se ensancha Tu corazón Cuando ves crecer La civilización Del amor Haz de nosotros Almas generosas Que se entreguen Por entero A tu proyecto De salvación Sobre la humanidad Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dilo allí con fe Dilo allí con fe Sagrado corazón De Jesús En ti confío Nuevamente Sagrado corazón De Jesús En ti confío Tú conoces Nuestras necesidades E intenciones Nos has dicho Pedid Y se os dará Lo hago con fe Sincera Y te pido Y te confío Esta petición Yo quiero invitarte Para que allí En tu casa En el lugar Donde te encuentras Haciendo esta novena Abras tus labios Y la digas Esa necesidad Si es tu economía Si es tu salud Si es tu afectividad Si es tu trabajo Si es tu familia Dile, dile a él Abre tus labios Confíale a él Esa necesidad Dile Cuánto lo necesitas Deja que él se mueva En tu vida Todo lo espero En tu infinita bondad Y si es para tu gloria Y para nuestro bien Que así sea Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 Y amén Hermanos Mañana los espero En nuestro cuarto día De novena Les aseguro Que el Señor Irá preparando este camino Para al final Encontrarnos Con su dulce amor Deja que cada día El Señor vaya Preparando el camino No lo prepares tú Deja que Él prepare el camino Para nuestro encuentro con Él Recuerden que los amamos Gracias por compartir este link Gracias por escribirnos en el chat Gracias por ese me gusta Que el Señor Nos siga abrazando Que el Señor Nos siga acompañando Amén Amén Amén